Hola chicos, parte 6 Ay, se vieron todos Martina 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 Bueno, vamos a empezar con la música Que les quiero cambiar Mejor me puedo cantar Ay, que bonito fue un éxito Sí, ya se Vamos a la casa Ok, está bien Fue un éxito, tenés razón Bueno, listo Me voy a acostar a dormir Vamos, estamos a dormir Ahí se metió a estar aguantando Ok Y chicos, acá se viene la historia Y colorín colorado Este cuento va a terminar Martina se convirtió en tini Y la hija se convirtió en su hija Y ahora todos vivieron felices para siempre Chau